Nos hemos de haber tardado un poquito más, un poquito más. Esos segundos que nos quitó la piedra, esos segundos que nos quitó el hongo, esos segundos que nos quitó la otra araña, esos poquitos segundos afectan mucho. ¡Ve! Ese salto ya me sale como si nada. Ese salto me sale como si nada ya. El problema es todo lo demás. El problema no es todo lo demás. Uy, casi me da ese wey, no me acordaba. Hay un modo de aquí de saltar rápido, pero es que no sé cómo hacerle. Eso sí, no sé cómo hacerlo. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos bien. Vamos, creo yo, vamos bien. De hecho, creo que vamos mejor tiempo que los anteriores. Ahora nada más hay que cuidarnos del hongo. Y de los golpes. Que no nos detengan, porque también eso te detiene. ¡No! ¡Oh, no, 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 no hagas eso. No hagas eso, no hagas eso. ¡Oh! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! Ahora no, es que no nos golpeen y ya. Que no nos golpeen y eso es todo. Vamos bien, vamos perfecto, vamos perfecto, vamos perfecto. Vamos perfecto, vamos perfecto. Según yo, tiene que salir aquí el logro. ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo, ahí está, a huevo, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh! ¡Hasta sudé! ¡Hasta sudé, gachote! Muchas gracias, muchas gracias. Ah, no, si primero está la kuma, sí, 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 la kuma es el dios de los logros, sí, sí, sí. Oh, no manches